oiga me llegamos a villa senda acá en el pueblo de atillo en una montaña que usted va a estar privado y va a gozar de una vista increíble yo le voy a enseñar esta propiedad que está muy bonita y usted va a gozar de una piscina televisor y usted se va a relajar y usted se va a desconectar en este lugar y aquí estamos llegando a villa senda mire qué preciosidad ya la piscina brutal usted va a tener esta vista increíble nosotros vamos a entrar aquí este es el cuarto obviamente es una propiedad acogedora romántica para usted pasar un ratito bien cool bien chévere con ese ser querido y disfrutar de esta piscina o sea que usted mire usted viene aquí y se acuesta se acuesta y amanece con esa vista ahí tenemos el televisor microondas mire te reciben con esa botellita de vino y ya usted sabe póngase creativo a disfrutar de vía la senda en todas las redes sociales usted le da follow usted le da like y va a gozar de esta vista miren esta vista que brutal de verdad que nos encanta nos encanta mucho 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 y usted va a disfrutar de esta piscina y está aquí si quiere coger un poquito de sol así que ya usted sabe este es un sitio para ustedes desconectarse se mete aquí en la piscina disfruta de esta vista acá en atillo si no usted puede venir simplemente a descansar a ponerse al día con su serie favorita acá mientras usted se toma un buen vinito un buen vinito o se hace un cafecito así que ya usted sabe esto es villa senda en atillo puerto rico que esto tiene aire acondicionado la cama ya la probé está bien cómoda nos gustan estos colores en combinación gris con verde citó de verdad que está bien cool vamos a enseñarle el baño el baño que chulería nos gusta mucho estas lámparas y estos cuadros la decoración está muy bonita pero también por aquí te puede salir y disfrutar de la piscina así que mire busque a villa senda en todas las redes sociales esto está bien chévere para usted me traes un librito con una copita de vino que te la dan aquí verla el vinito y usted puede disfrutar de esta belleza de esta propiedad acá en el pueblo atillo que está cerca de todos aquí está cerca de la playa aquí está cerca de las cavernas de camuy de varios restaurantes y esta piscina está nítida la piscina me gustó mucho acá en villa senda verdad que esto lo deberían tener todas las propiedades aquí tienen su librito de información de la propiedad los accesos y todo eso pero sobre todas las cosas esto siempre nosotros decimos que es bien importante recomendaciones de sitios de comida cerca de la propiedad esto es bien bien importante aquí tiene algunas varias alternativas si usted se queda acá en villa senda en el pueblo atillo así que esta tremenda iniciativa y hacen de familia